Y bueno, hola que tal mi gente preciosa de David Guerrero TV, este es un servidor David Guerrero y ya estamos aquí en el tan tan esperado chan can chan chan, tutorial de mezcla de voces. Y bueno, ustedes perdonarán que ya les había prometido este tutorial desde hace un ratito y sí, sí, sí señores, yo soy muy este, como se le dice a las personas que son como muy cumplidas, bueno yo soy muy cumplido y sí señores, sí lo grabé. Sin embargo, como mi computadora es del fucking año de la canica, es de la era de los pica piedra, pues no tiene mucha potencia, entonces pues era una hora de video, entonces pues no la podía yo procesar tan fácil, entonces pues decidí volverlo a grabar. Entonces, bueno, sin más ni más nos vamos a ir al tutorial de mezcla de voces, para esto es necesario decirles que tienen que revisar mucho antes el video de mezcla, bueno de mi concepto de mezcla de audio para que entiendan muchas de las cosas que voy a estar diciendo en este video, si no, no van a entender nada, perdónenme que se me traba la lengua, entonces aquí en pantalla ahorita va a estar apareciendo, ándale, ahí pícale, ahí pícale y lánzate el otro video, chécalo y ya luego vienes y para que puedas entender pues todas las cosas que vamos a decir. Y bueno, amantes del audio, ya estamos aquí en el famosísimo programa de grabación de la compañía Steinberg, Nuendo. Bueno, este programa es igualito al Cubase, sí al Cubase, nada más de cambiar el nombre prácticamente y bueno algunas cosas más, pero en general es lo mismo. Entonces, para los usuarios de Steinberg, de Cubase o de Nuendo, pues bueno, estaremos trabajando sobre este programa y bueno, para toda la demás gente que usa Adobe Audition, que usa Pro Tools, que usa, no se preocupen mi gente hermosa, es lo mismo. Solamente que vamos a usar diferentes instrumentos, pero vamos a usar, bueno, les explico, usaremos ecualizadores o usaremos compresores y demás, procesadores de efectos, que en esta ocasión van a estar dentro de este programa, pero que también existen dentro de los otros programas, así que no se me preocupen. Entonces, vamos a ver hoy lo que va a ser mezcla de voces y sin más ni más, miren nomás lo que les voy a enseñar, una bonita pista de audio, escúchenla. Por cierto, este tutorial está dirigido pues para la gente que se dedica a mezclar, pues sí, géneros urbanos como lo que es el rap, el reggaetón, el R&B, porque yo soy muy gringo, no sé, todo este tipo de géneros como el rock, incluso el punk, tal vez, también aplique. No por esto vamos a destacar, digo, no por esto vamos a hacer a un lado la idea de que lo que les voy a decir les puede servir para mezclar, no solo cualquier voz en cualquier género, sino van a ser los conceptos básicos para mezclar cualquier pista de audio independiente de cualquier género. Entonces, bueno, nos vamos a ir primero que nada, mi gente, a explicarles qué es lo que tenemos aquí, tenemos una pista, miren, se las voy a poner. Está como para llorar. Así es, mi gente, tenemos aquí una bonita pista, aparte tenemos nuestra voz que va a ser un bonito rapeo de este servidor, escúchenla. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que... Mi mamá dice que tengo una voz bonita, entonces... ¡Ay! ¿Qué fue eso? Disculpen ahorita que el micrófono está haciendo unos ruidos medios extraños, la neta se está echando unas flatulencias. Entonces, ignoremoslo, no le hagamos caso. Vamos a ver aquí algo muy bonito. Este bonito plugin de la compañía Waves que se llama Pass Analyzer Stereo de la compañía Goo Aves. Oh, ese micrófono sí ya me está molestando. Entonces, este no se encarga de hacerle absolutamente nada al audio. Este es como un instrumento que nos da información de qué fucking está pasando dentro de nuestros audios de nuestra canción. Entonces, si por ejemplo reproducimos la voz... ¡Tiempo que a vos se hizo tarde para amarnos para aquí! Ahí nos está dando la información de cuáles son todas las fucking, fucking, fucking frecuencias que está usando nuestra voz. Y de la... ¿cómo se llama? Del posicionamiento espacial que ya habíamos hablado en el tutorial anterior de nuestro escenario. Hagan de cuenta que aquí está nuestro escenario. Y esta es la parte de enfrente y de ahí se va para atrás. Si se dan cuenta, ahorita aquí la voz está sonando completamente al frente. Sin embargo, también, mi gente, podemos cambiarlo. Miren, aquí va a estar... Lo voy a mover acá, miren. Vamos a poder cambiar el posicionamiento de este... ¿cómo se llama? De la voz. Miren, vamos a mandarlo a la izquierda. Left, porque somos muy gringos, miren. ¿Y poca voz se hizo tarde para amarnos? ¿Se dan cuenta? Que ya está sonando completamente en el lado izquierdo y también si lo posicionamos en el lado derecho. ¿Y poca voz se hizo tarde para amarnos? Entonces, eso nos... Este plugin nos sirve solamente para eso. Nos dice el posicionamiento estéreo de nuestro audio. Nos da el nivel sonoro o en volumen, en decibelios, de lo que estamos, pues, escuchando. ¿Y poca voz se hizo... Y nos da la respuesta en frecuencia de lo que, bueno, estamos, pues, reproduciendo. Ustedes perdonarán mis trabadas de lengua. Entonces, mi gente, vamos primero que nada a analizar la bonita pista. Miren lo que vamos a ver aquí. ¿Y poca voz se hizo... Ay, perdónenme la vida. Vamos a poner esto a... Miren, miren, mi gente, miren. Aquí está. Vamos, miren. Entonces, si podrán dar... Como podrán darse cuenta aquí, pues, ya estamos viendo lo que es el análisis de nuestra canción, de nuestra pista, perdón. Y, bueno, aquí podemos darnos cuenta que, bueno, las frecuencias las mide desde esta parte hasta... Que son las frecuencias bajas hasta las frecuencias altas. Entonces, va subiendo de 8, 12, 31. Nos va dando información de eso. Entonces, aquí, una de las cosas más importantes, quizás, dentro de la mezcla de las voces, es la ecualización. Y dentro de ello es ecualizar de acuerdo a la pista donde tenemos... Donde queremos poner nuestra voz. Entonces, aquí, como podemos darnos cuenta, tiene un realce en las frecuencias, este... Pues, en las frecuencias graves. Y no es algo raro, si no es algo raro. Entendemos que estas pistas... De hecho, escuchen. Tiene mucho, este, bajeo. Tiene el boom, 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 que caracteriza mucho a este género musical. Entonces, lo que tenemos aquí que entender es que el acomodo de frecuencias es lograr que... En frecuencias, todos los audios tengan su espacio dentro de la canción. Así de fumado. Así de fumado, señores. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que, bueno, esta pista tiene mucho realce en bajos. Y se puede notar. Entonces, lo que tenemos que hacer es acomodar la voz de acuerdo a las características de nuestra pista. Y, bueno, tendremos en mente eso. Que tiene mucho bajeo. Y que tiene un espacio en las frecuencias medias... Medias altas. No, no, no. En las frecuencias medias. No nos hagamos bolas. Entonces, ahí es donde podremos, pues, aprovechar la plenitud de la voz al momento de ecualizar. Y, bueno, nos vamos a ir rápidamente a escuchar la pequeña voz. Tiene poca voz, se hizo tarde. Para esto, vamos a tener que abrir el analizador de espectros una vez más. Y vamos a ver, vamos a ver, mi gente, este, pues, qué respuesta nos da la voz. A ver, vamos a ver en frecuencias qué nos dice. Tiempo que a vos se hizo tarde para amarnos para aquí. Aquí está. Como podrán darse cuenta de aproximadamente esta frecuencia que es la 109 hacia adelante, pues, no hay nada. Porque realmente la voz, nunca hemos oído un cantante o una persona que hable y que suene como un bajo o como un bombo de una batería. Entonces, pues, no tenemos, tenemos ausencia de esas frecuencias dentro de las voces. Eso, pues, sí es algo generalizado. Bueno, habrá frecuencias más, digo, habrá voces, perdón, más graves que tengan un poquito de más, este, frecuencias graves. Pero, pues, de 100 para abajo, pues, ya es un poco raro encontrar una voz que tenga, que maneje una amplitud alta en... Ah, porque soy muy técnico, les digo cosas muy técnicas. Que tenga mucho fucking volumen para pronto en las frecuencias graves. Pero podemos darnos cuenta que a partir de donde empieza a subir, que es aquí más o menos como de la 111 para adelante, ya está toda la plenitud de la voz y está el cuerpo y las frecuencias medias y los agudos de nuestra voz. Entonces, lo que vamos a hacer es adornar y hacer que nuestra pequeña voz quepa dentro del ritmo. Para esto vamos a hacer nuestro fucking analizador para acá y vamos a abrir la ventana de inserción de efectos. Aquí en esta ventana vamos a insertar todos nuestros efectos en orden. Entonces, como tenemos una pista en mono porque somos changos, no, no es cierto, gente, es porque es mono oral esta pista. Vamos a insertar un fucking fucking ecualizador de waves. A mí me gusta usar mucho, mucho el... que no lo veo, por cierto, ¿dónde estás? Pequeño ecualizador, el de... aquí está. Ah, se me movió, permítanme tantito. Aquí está. El R-E-Q-6 Mono. ¿Por qué? Porque tiene seis bandas. Este me gusta mucho porque da una calidad muy bonita y además de que no gasta tanta memoria RAM, por lo tanto podemos mezclar muchas voces, muchas pistas usando este ecualizador que aparte nos da una información muy bonita. Aparte ustedes pueden ocupar cualquier otro ecualizador que ustedes tengan. En este caso este es un ecualizador, a ver si me acuerdo de lo que me dijeron en la escuela. Este es un ecualizador paramétrico gráfico. No, este es un ecualizador gráfico porque nos muestra la forma de onda que vamos a lograr. Bueno, entonces vamos a reproducir nuestra voz y vamos a ir viendo algo. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, ¿para qué engañarnos solo? Aquí está. De este pequeño ladito, mi gente, podremos darnos cuenta que esas frecuencias van a estar chocadas. Vaya, para pronto la voz no tiene una, este, ¿cómo decirles? No tiene nada interesante dentro de ese rango de frecuencias. Al contrario, tiene cosas molestas como son o ruidos o cosas así que, pues, en dado momento son desagradables. Aparte de que suma un volumen a las frecuencias graves. Entonces, si tú ya tienes, por ejemplo, un bombo a mucha fuerza y le sumas frecuencias así medias feas en las, en este, ¿cómo se llama? En las frecuencias, pues, graves, pues sumas un volumen, lo cual puede llegar a ser que distorsione tu canción, a que, en dado caso, las frecuencias graves suenen demasiado. Entonces, hay que encontrar un balance. Entonces, para quitar esas frecuencias graves que estamos viendo de esta rayita, mi gente, para acá, vamos a usar una cosa que se llama un filtro pasa altos. Esta cosa, ¿qué hace? Lo que hace es que tú le programas un lugar o una frecuencia y a partir de ahí, hacia atrás, no deja pasar, no deja, bueno, corta absolutamente todas las frecuencias. Y lo vamos a ver en el ecualizador aquí, que va a ser el high pass, que es un paso altos. Entonces, aquí está, y lo vamos a activar. Aquí está, podrán darse cuenta que aquí está esta curva y digamos que todo lo que está abajo de esta línea o esta línea es lo que va a ser la modificación de frecuencias. Entonces, si la activamos y vemos que corta, podremos darnos cuenta que toda esta parte de acá no la vamos a ver, no se va a oír. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar, vamos a desactivar, vamos a escuchar nuestra voz y vamos a ver a partir desde cuándo vamos a activar esa cosa. A ver. Oye ese micrófono. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, para qué engañarnos, solo vivimos peleando. Si se dan cuenta, más o menos como desde la frecuencia, ¿qué? Desde la 100 les late, miren, desde la frecuencia 100, ya más o menos estamos dándonos cuenta que para allá, pues no hay nada. Entonces, vamos a poner aquí nuestro filtro pasa altos a partir de la frecuencia 100 y vamos a ver qué pasa. Vienen, aquí dejamos esto señalado y vamos a reproducir la voz, vamos a ver qué pasa con esas frecuencias. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, ¿se dieron cuenta? A partir de aquí para acá, pues ya no hay absolutamente nada de frecuencias, por lo tanto, estamos logrando nuestro objetivo. Vamos a pasar de esto a esto. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es una cosa que se le llama barrido de frecuencias. Este barrido de frecuencias en primera sirve, pues para encontrar cosas que nos gusten en la voz, para, bueno, no son en la voz, en cualquier audio, perdón. Encontrar cosas que nos molesten también y, pues bueno, de esta manera atenuarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cualquier frecuencia, bueno, un ecualizador va a tener de estos tres parámetros. La ganancia, que va a ser el volumen, la frecuencia en lugar donde queremos que afecte y el factor Q. El factor Q ahorita se los explico. Entonces, miren, aquí vamos a poder mover en la frecuencia y podrán darse cuenta cómo el puntito amarillo se mueve. Este, pues dentro del rango de frecuencias. Vamos a subirle un volumen a 15. Veamos qué es lo que hace a nuestra voz este aumento de volumen. Se dan cuenta que le subió mucho volumen, como en las frecuencias, no sé si decirlo, graves o, pues graves, medias. Entonces, para eso sirve este bonito parámetro de ganancia que le da volumen en la frecuencia que seleccionamos. En este caso teníamos seleccionada la 209 y le subimos, pues unos 15 decibelios, este, así bonito. Y, pues, hizo una amplitud. Entonces, aquí les voy a explicar qué hace el factor Q. Si podrán darse cuenta, ahorita la voz, miren cómo suena. Y, incluso en la gráfica se puede dar cuenta que está afectando a muchas frecuencias porque miren cómo hizo la onda. Entonces, esta onda dice que a partir de la frecuencia 9, hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante, también le está subiendo volumen a algunas frecuencias. Pero, ¿qué pasa si el factor Q lo alteramos? Entre el factor Q sea más alto, a esto que se llama campana, se va reduciendo. Miren, 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 miren. Ah, chiquito, pequeñito, miren. Así como un pequeño árbol de Navidad. Entonces, ahora, dense cuenta qué es lo que pasa con la voz. Tiempo acá, voz. Podrán darse cuenta que, bueno, la, este, el aumento ya es como en una frecuencia más específica. Ya no es tan, eh, gruesa que le aumento a todos. Entonces, un factor Q pequeño implica que afectemos muchas frecuencias hacia los lados, tanto derecha como izquierda o hacia adelante o hacia atrás, como quieran verlo, de la frecuencia que seleccionemos. Y un factor Q alto, este, nos va a decir que, al contrario, vamos a querer solo afectar la, este, ¿cómo se llama? La frecuencia que seleccionamos. Entonces, estos son los parámetros básicos en un ecualizador. ¿Para qué les digo esto, señores? Para que, pues, no vayan a querer ir a Internet y a fuerzas descargar el Nuendo y a fuerzas buscar estos plugins para poder trabajar. Pueden usar el ecualizador que ustedes deseen. En todos los ecualizadores usan estos parámetros. Entonces, pues, señoras y señores, vamos a hacer nuestro pequeño barrido de frecuencias. Y este barrido de frecuencias lo vamos a hacer para buscar frecuencias que no nos gusten. A ver, vamos a darle play. Bueno, miren, aquí ahorita no está funcionando nada. Vamos a ver qué es lo que es un barrido de frecuencias. Miren lo que pasa. Voy a ir moviendo el valor de la frecuencia. Y este, y va a ir subiéndole volumen a una frecuencia específica según lo vayamos cambiando. Miren a qué suena, miren qué suena. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, para qué engañarnos, solo vivimos peleando. Cuando acabó la magia que nos unió, cuando fue que murió nuestro eterno amor. Por más que juramos estar siempre unidos, hoy solo seremos dos desconocidos. Pudieron darse cuenta, mi gente, qué es lo que hace el barrido de frecuencias. Y así es como vamos a buscar cosas que no nos gusten. Entonces vamos a volver a hacer nuestro barrido de frecuencias con un factor Q muy alto. Muy, muy alto porque somos chavos y nos gusta la rebeldía y somos altos. Y este, con un, este, pues con una ganancia muy alta para poder destacar cosas. Entonces vamos a buscar cosas que no nos gusten en la voz. Vamos desde el principio y vamos a ver qué encontramos, mi gente. Vamos a ver. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, para qué engañarnos, solo vivimos peleando. Cuando acabó la magia que nos unió, cuando fue que murió nuestro... Miren, aquí encontré la primera. Esta frecuencia ya la tengo localizada porque esta siempre me ha caído gorda. La frecuencia número 150. Esta frecuencia hace que las voces suenen así como... Como que, no sé cómo decirles, como que la satura demasiado o no sé. Entonces, ya que localizamos nuestra primera frecuencia que nos molesta, miren lo que provoca esta frecuencia. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. Realmente dentro de la voz, dentro de cualquier audio, esta frecuencia es un poco molesta, más en las voces. Entonces lo que vamos a hacer es, como no nos gusta, en lugar de subirle volumen, le vamos a bajar volumen. Miren, 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 miren. Ahí está, le bajamos volumen mucho dentro de esa frecuencia. Y aquí es donde vuelve a entrar el factor Q. Podrán darse cuenta que ahorita estoy únicamente reduciendo la frecuencia a 150. Miren. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. Entonces, solo estoy reduciendo la frecuencia por el factor Q. Ahí, poquito, solo ahí. Pero, ¿qué pasa si subimos el factor Q? Ahora, miren, va a afectar la reducción hacia otras frecuencias, hacia los lados, incluso. Miren, ahora miren lo que pasa. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. Entonces, podrán darse cuenta que incluso nuestra voz ya se empieza a volver como telefónica. Entonces, aquí es donde tenemos que tener siempre en mente qué es lo que buscamos. Nunca perdernos de lo que buscamos. Y al momento de ecualizar, saber, tener ese criterio de ingenieros chingones, de decir, ¿sabes qué? Esto sí lo usamos, esto no lo usamos, esto en esta ocasión no sirve, en esta ocasión no nos sirve. Entonces, hay que tener un bonito criterio. Entonces, no vamos a reducir 18 decibeles porque es demasiado, ni tampoco un factor Q muy alto. Vamos a reducirlo todo. Entonces, vamos a usar un factor más o menos amplio, poquito, para que altere esas frecuencias, pero no tanto. Entonces, vamos a dejarlo en cero y vamos a reproducir la voz y vamos a ir viendo hasta dónde ya nos empieza a gustar. Vamos a subirle tantito volumen a esto. Vamos a mover tantito el factor Q para que afecte un poquito las frecuencias hacia los lados, mi gente. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, para que engañarnos, solo vivimos peleando cuando acabó la magia que... Allí está, mi gente. Ya encontramos una bonita frecuencia, ya encontramos una bonita ecualización, perdón, para este bonito, bonita frecuencia que siempre me ha caído gordo, que es la 150. Y vamos, miren, aquí este botoncito azul nos dice que desactivamos el efecto. Miren, vamos a desactivarlo y vamos a ver qué suena nuestra voz. Podrán darse cuenta que ya tenemos otra vez todas las frecuencias graves y esas cosas que nos molestan. Entonces, la activamos y miren qué claridad nos da. Miren, miren, no más. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. Si se dan cuenta, ya la frecuencia, la voz, perdón, ya no tiene frecuencias tan graves. Por lo tanto, ya es más fácil empastar la voz dentro de nuestra base rítmica con el bombo y la batería. Porque el bombo tiene mucha fuerza, entonces ya le hicimos ese espacio que necesitaba el bombo. Este, bueno, más bien que necesitaba la voz para poder entrar en una base rítmica que tuviera frecuencias graves, pues muy ponchadotas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir haciendo el barrido de frecuencias buscando nuevamente otras frecuencias que no nos gusten. Entonces, vamos a subir el factor Q en esta banda a mucho volumen. Y vamos a poner unos 15 de volumen, así, para que suene chido. Vamos a empezar desde la que ya habíamos encontrado y para adelante. Vamos a ver qué encontramos. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, para qué engañarnos, solo vivimos peleando. Cuando acabó la magia que nos unió, cuando fue que murió nuestro eterno amor. Por más que juramos estar siempre unidos, hoy solo seremos dos desconocidos. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. Si podrán darse cuenta, y tiene un como sonido como medio ojalatoso, no sé cómo decirlo, así como medio feo, ¿no? Así como que, como de ojalata, no sé cómo decirlo. Entonces, esas cosas, pues no nos gustan. No nos gustan, mi gente. Vamos a quitarlas porque somos chavos. Vamos a quitarlas. Tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, para qué engañarnos, solo vivimos peleando. Ahí está, ahí está, mi gente. Ya se lo quitamos, entonces, pues ya podemos darnos cuenta que así vamos a ir quitando todas las cosas feas que no nos gusten de nuestra voz. Vamos a buscar otra bonita frecuencia que no nos guste. Aquí con el ecualizador, con la banda número cuatro, vamos a subir otros quince decibelios de volumen. Y nos vamos, vamos a ver qué encontramos. ¡Órale! Cámara, ¿dónde está? Cámara, ¿dónde está? Cámara, ¿dónde está? Cámara, ahí la voz, ¿dónde está? Cámara. A ver, mi gente, no sé qué pasó. De nuevo, vamos a tener que poner esto aquí. Ahí. Vamos a poner otra vez el bonito Paz Analizer Estéreo. Vamos a acomodar otra vez nuestra pequeña pantalla porque el programa se puso fresa y no nos dejaba. Vamos a ver. Hay que ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. El tiempo acabó. Esta frecuencia no es tanto de que la esté yo buscando y como soy de chingón de oído, sino que esta frecuencia, pues ya me la sé. Aquí en la frecuencia 1000 siempre está como que la nasalidad de la voz, como que lo nasal de la voz. Entonces, pues esas cosas no las queremos. Vamos a bajarle no tanto, pero sí poquito. Ahí está, poquito. He de decirles que, bueno, las otras frecuencias las estamos alterando, pues, este, con gran ganancia, pero con poquito factor Q porque estamos atacando una frecuencia específica. Y aquí no, porque aquí estamos atacando una frecuencia que hacia los lados sabemos que tiene como esa nasalidad fea de la voz. Entonces, cortamos con poquito, más o menos, este, una ecualización, este, sincera, una ecualización modesta. Este, va a ser como de los 0 decibelios al más menos unos 4 o 5 decibelios. Este, ya de ahí más adelante ya va a ser una ecualización la neta exagerada. Y, bueno, va a haber lugares en donde sí vamos a usar a veces unas cosas medias exageradas porque somos chavos, pero, pero bueno, ahorita no tanto. Hay que tratar de no exagerar. Entonces, vamos a buscar en la otra banda otra bonita frecuencia que, pues, no nos guste. Vamos a ver, permítanme tantito. A ver. Hay que ocultar el hecho de que jamás nos echamos por rescatar lo que ahora no volverá. El tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos, para qué engañarnos, solo vivimos peleando, cuando acabó la magia que nos unió. Ahí está. Se dieron cuenta que en esta frecuencia, dos mil, doscientos, no sé qué, como que sonaba como, como un aire medio raro, no sé cómo decirlo. A mí no, escúchenlo por ustedes. Hay que ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. Como sabrá Dios, entonces, pues, esas frecuencias tampoco, como que no me gustan del todo. Entonces, pues, vamos a quitarla. Aquí somos chavos. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle poquito para que no se nos altere mucho la voz y vamos a moverle aquí tantito. Ahora, aquí vamos a activar otra vez. Ah, porque no les he dicho, estos ecualizadores son de tipo campana. Así, como las campanas de Belén. Ándale. Las campanitas de estas de Navidad, así bonito. Entonces, este, bueno. Vamos, este, entonces, a continuar con nuestra pequeña ecualización buscando otra bonita frecuencia que, pues, no nos agrade. Factor Q, 6.5 decibelios a 15. Y vamos a ver otra fucking frecuencia que no nos guste. ¿Mi gente? No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar. Miren, ya encontramos otra bonita frecuencia aquí que no nos gustó, que suene como otro aire medio raro. También, pues, le vamos a bajar tantito volumen, con poquito Q, que ya sabemos para qué sirve, ya sabemos para qué funciona. Y vamos a ver a qué sabe ahora nuestra pequeña voz. Vamos a subirle todo el volumen para que nos revienten los oídos. Vamos a desactivar primero que nada nuestra pequeña ecualización. Y vamos a ver en nuestro analizador de espectro qué fucking nos dice. Vamos a ver. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no... Ahora lo vamos a activar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, mi gente. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no... Como podrán darse cuenta, corregimos lo del bombo. Aparte, la voz, a pesar de que se hizo un poquito más ligera, más liviana, ya nos ayuda a que entre más fácil... Bueno, lo mismo ligero, liviana, no nos ayuda a que entre ya más bonito. Nuestra pequeña va a ser rítmica. Entonces, aquí lo que hicimos es cortar todas las frecuencias que no nos gustaban en determinado momento. Pero también tenemos que hacer lo contrario, lo invertido. Buscar frecuencias que nos agraden, que sean de nuestro interés. Por lo tanto, el primer ecualizador que usamos, lo usamos exactamente para únicamente quitar nuestras frecuencias que no nos gustaron, ¿no? Únicamente, o sea, porque igual tenemos la limitación de que únicamente tiene seis bandas. Si tuviéramos un ecualizador que tuviera diez bandas o más, pues ya no sería necesario poner otro ecualizador. Sin embargo, como nosotros somos chavos y no tenemos para ecualizadores más chingones, pues vamos a tener que meter otro más bonito. Vamos a agregar otro mismo. ¿Qué les parece, mi gente? Sí, mi gente, mi gente, mi gente pechocha. Ahora ya que tenemos nuestra voz limpia, vamos ahora a buscar cosas que nos interesen. Y vamos a hacer este... Ay, ¿qué pasa? Y vamos a hacer de nuevo este pequeño barrido de frecuencias. Cámara, cámara. Ahí está, 15 decibelios. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Rayos, otra vez ya está cayendo gordo esto. No importa. Ahorita lo adelantamos. No importa, mi gente. No se me desesperen. No se me desesperen. Ahorita, ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Miren, ya llegamos. No hay por qué ocultar el hecho de... Vamos a buscar frecuencias que sean en determinado momento de nuestro agrado. Perdonen que se me movieron otra vez las fucking, fucking pantallas. Ahora está muy fallido mi programa, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sea? Va a ser hora de cambiarlo. Hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. El tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. ¿Para qué engañarnos? Podrán darse cuenta que en esta frecuencia 400 como que nos da un cuerpo en la voz que dices, ¡Ay, no mames! ¡Ah! Está muy cabrón. Entonces le vamos a subir poquito. Unos dos decibelios nomás para que no llore. Ahí está. Hay por qué ocultar el hecho de... Un poquito nomás para que se sienta el poder y no se... Y este... Pues nada más para que se sienta el poder. Ahora con la otra banda vamos a hacer el mismo procedimiento. Ah, cámara, cámara, déjate. ¿Cuál es? Ahí está. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. El tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. Mucha gente no lo sabe, pero aquí en la frecuencia 1500, Esto ya es como que algo que lo descubrieron los ingenieros hace ya bastante tiempo. Está pues la plenitud de la voz, la inteligibilidad. Agárrate tu diccionario, mi hermano, que necesitamos saber que la inteligibilidad se refiere a que se entienda lo que está diciendo el fucking cantante. Entonces, si tú tienes cantantes que están medios, que cantan como el del macarrón, macarrón, Agárrate aquí en la frecuencia 2500, pues le trepas tantito volumen. En este caso le voy a subir 3.5 decibelios con una campana un poquito así empinadita para que le dé fuerza y volumen ahí. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. Ahí me gusta, pero creo que le metimos de más al cuerpo de la voz. Entonces, háganle tantito volumen aquí. Ahora vamos a, con la siguiente banda, vamos a buscar las frecuencias tan amadas y tan adoradas y tan especiales. Porque soy español en este momento. Las frecuencias de la presencia de la voz que aproximadamente están desde los 4000 hasta los 6000. Y entonces vamos a hacer un barrido de frecuencias para localizar cuál es la frecuencia en esta voz que nos da. Eso bonito. A ver, vamos a ver. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. El tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. ¿Para qué engañarnos? Solo vivimos peleando cuando acabó la magia que no... Ahí está, podrán darse cuenta que como que, como ya pasamos por todas, pero que esta frecuencia, la 5400, fue como que la frecuencia donde más subió el así bonito, como que donde tuvo más presencia. Entonces, ahí le vamos a poner unos 5 decibelios porque queremos que sea presente nuestra voz, queremos que se entienda. Y como sabemos que hacia los lados nos ayuda, porque hacia los lados hay presencia y hacia el otro lado igual hay frecuencia... Hay este presencia, perdón. Vamos a dejar que afecte a más frecuencias esta pequeña alteración de volumen. Y vamos a ver a qué suena. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. ¿Qué tal, mi gente? ¿Vieron que está quedando bien precioso esto? Y ahora, bueno, nuestra voz ya tiene presencia, ya tiene su acomodo de frecuencias acorde con el ritmo y demás cosas. Ahora vamos a buscar cosillas que la hagan sonar interesante. Una de las cosas que hace sonar interesante es la famosa palabra que voy a poner entre comillas que se llama aire. Es un aumento en las frecuencias agudas que hace que se sienta como si sintieras el aliento del cantante. Y vamos a buscar esa frecuencia. Vamos a buscarla. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. El tiempo acabó, se hizo tarde para amarnos. ¿Para qué engañarnos? Solo vivimos peleando. Cuando acabamos... Ahí está, mi gente. Ya la encontré. Es en la ocho mil. Mi gente, podremos darnos cuenta de que en esa fucking fucking frecuencia estamos encontrando ese bonito aire en la voz que nos gusta. Sin embargo, también no sé si se dieron cuenta que también hicimos un aumento en los ceseos cachondos. Entonces, pues vamos a subirle tantito volumen, pero vamos a regularlo no tan fuerte. Unos 3.5. Y vamos a dejar que afecte otro poquito para que nos dé mucho aire. Porque aquí adentro en el estudio hace calor y necesitamos aire. Vamos a ver. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar. Ahora, bueno, podremos darnos cuenta que como ya subimos unas frecuencias, hay medias agudas, pero otras medias. Y quitamos algo de, este, ¿cómo se llama? Pues de frecuencias graves. Nuestra voz empieza a sonar un poquito como apagada, como... No sé, suena fuerte, suena presente, pero suena medio apagada. Entonces, lo que vamos a hacer es inaugurar un nuevo método de ecualización que se llama el High Cell. No tengo idea de qué fucking fucking significa. Sin embargo, vamos a ver lo que hace. Este, tú le seleccionas la frecuencia que a ti se te antoje. Y este, haz de cuenta que lo que va a hacer es que a partir de esa frecuencia, el volumen que le subas, le va a subir volumen a todo, hacia adelante. Por ejemplo, si seleccionamos la frecuencia 50, miren, hace la curva y de ahí para adelante le sube a todo. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de la frecuencia esta, 8000, le vamos a subir un pequeño, pequeñín, ahí este, volumen para que, este, pues... Seamos felices y suene bonito. Le va a dar un bonito brillo a la voz. No la va a hacer sonar tan chillona porque, pues, no es muy normal encontrar frecuencias muy, muy, este, muy altas. Sin embargo, pues, nos va a dar un bonito efecto. Entonces, ya terminamos, señoras y señores, con nuestra bonita ecualización de la voz. Y vamos a comparar para ver a dónde hemos llegado y si nos convence o no nos convence. Este botoncito de aquí se llama Bypass. Nos sirve para poner todos los efectos de la inserción en Bypass para que no suenen. Entonces, vamos a desactivarlo. Ahorita está en amarillo desactivado. Vamos a escuchar nuestra voz original, salidita del horno, recién grabadita. Y suena más o menos así. No hay por qué ocultar el hecho de que jamás luchamos por rescatar lo que ahora no volverá. Sí, mi gente, ya se pudieron dar cuenta que la voz se hizo más liviana, que se hizo más tranquila, que se hizo sin tantas frecuencias graves. Entonces, este, pues, aquí podremos darnos cuenta en la gráfica del PAS Analyzer, lo voy a pasar para acá, que ya tenemos aquí nuestro espacio para el bombo. Tenemos una voz generalmente controlada dentro de todas sus frecuencias. Y bueno, tenemos ya que la voz tiene una presencia, ya se entiende, ya tiene un bonito brillo, ya tiene unos bonitos detalles que van a hacer que nuestra voz suene hermoso y precioso. Entonces, señoras y señores, de aquí lo que sigue es la compresión, pero hasta aquí le vamos a dejar con este bonito tutorial. Cabe decirles que este tipo de ecualización, el barrido de frecuencias, buscando frecuencias que nos molesten y que nos gusten, es básicamente lo que se va a hacer en la ecualización de cualquier instrumento. Si tenemos una guitarra, también tenemos que saber qué es lo, dónde lo queremos posicionar y cuál es el nivel de importancia que tiene cada instrumento. Y con eso nos vamos a dar ideas de qué podemos ecualizar. Este, y pues nada, ojalá les haya gustado, este, compartan este bonito tutorial, mi gente, porque somos chavos y nos gusta lo de las tecnologías modernas. Y pues cabe decirles que estaré subiendo el próximo tutorial según la respuesta de todos ustedes. Si les ha gustado esto, denle compartir, porque si lo comparten y le dan me gusta, le dan manita arriba, pues yo me motivo, me pongo alegre, me pongo a saltar y pues hago estos pequeños videotutoriales. Nos vemos.